En este 24 de marzo tan particular, el tema de derechos humanos tiene una fuerte presencia en el mundo de las redes sociales y también en la web. Observemos lo que fuimos buscando los argentinos a través de los buscadores que tenemos en nuestros teléfonos celulares, en las tablets y en las computadoras, a lo largo de estos últimos años, prácticamente en la era del kirchnerismo, lo que fue el macrismo y este nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández. Por supuesto que allá por 2004 y hasta el año 2009 se registraron los números más altos de consultas de los argentinos por el tema de derechos humanos, aunque entre el año 2004 y el año 2009 el descenso de búsqueda fue del 50%. Luego vinieron años más o menos de amesetamiento para encontrar lentamente un crecimiento en el interés sobre la charla por cuestiones de derechos humanos con un pico que se registró durante el mes, mejor dicho, durante el año pasado, durante el mes de marzo, pero del año 2020. Esto, de alguna manera, está mostrando que la cuestión de derechos humanos, como veremos después en redes sociales, tiene protagonismo pero cada vez más menguado. ¿Qué está pasando en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde hacemos y donde concentramos nuestros estudios? Bueno, lo que estamos viendo que la palabra clave que explica la charla sobre el tema de derechos humanos es la palabra memoria, con una fuerte asociación al lema de los organismos de derechos humanos, memoria, verdad y justicia, y un nombre propio casi central en este diálogo, que es justamente el nombre y apellido del presidente Alberto Fernández. El resto de los dirigentes y funcionarios del oficialismo aparecen en un plano muy retirado, Cristina Fernández de Kirchner, Santiago Cafiero, y sí tienen un relativo peso los organismos de derechos humanos, probablemente más representativos de esta lucha por la reivindicación de los derechos y por el reclamo por los desaparecidos, que son justamente las instituciones encabezadas por abuelas de Plaza de Mayo y madres de Plaza de Mayo. Y finalmente, veamos como les decía recién un poco en qué contexto estamos hoy los argentinos hablando del tema de derechos humanos, en un momento en el que hoy poco más del 43% de la charla en Twitter está concentrada en temas de gobierno sobre el asunto sanitario, un 12% por la economía, un ítem que perdió mucho terreno en estos últimos dos meses como consecuencia de un interés que se concentró en la cuestión sanitaria y como ya hemos informado otras veces por el tema vacunas, mucho más atrás pero creciendo en protagonismo en el diálogo en Twitter, la corrupción con un 11% y derechos apenas logra el 4% de toda la charla de los argentinos en Twitter sobre la gestión del gobierno nacional.